hola queridos amigos de youtube bienvenidos a mi canal mi nombre es Ovi Ruano y este es el segundo vídeo de la serie de cómo tocar en vivo con Ableton Line 9 en esta ocasión vamos a hablar de cómo configurar de la manera más óptima nuestro Ableton vamos a configurar nuestra interfaz de audio tanto sus entradas como sus salidas vamos a configurar nuestro controlador MIDI y nuestra herramienta opcional el córnano control 2 si tú no viste el primer vídeo de cuáles son las herramientas que vamos a estar utilizando en esta serie te estaré dejando el link en la descripción de este vídeo para que puedas checar el primer vídeo y ponerte en sincronía con nosotros para que puedas ver las herramientas que vamos a estar utilizando yo ya estoy listo vamos a nuestro Ableton ok ya estamos en nuestro Ableton queridos amigos algo que se me olvidaba mencionarles en la parte inferior de la pantalla les voy a poner una cámara en la que está a este lado algo que se me olvidaba comentarles es que se nos viene bien tener un hub hub port de para poder multiplicar nuestras entradas usb acá tengo todas mis entradas tanto de el controlador MIDI y el iWi y la de la interfaz acá lo voy a hacer lo más rápido que pueda para que nos podamos para que el vídeo no pueda ser muy largo perdón por mí por mi gripa pero creo que nos va a servir mucho a todos ok voy a comenzar conectando mi interfaz de audio en uno de los puertos de mi macbook acá si se observan ya la reconoció mi macbook y en el hub voy a conectar el tanto el controlador que es nuestra herramienta opcional y me lo traigo hacia acá hacia mi puerto del usb del macbook ahí estamos ahora vamos a entrar a las preferencias lo podemos hacer en windows con control coma y en mac con coman coma ok a mí me reconoce ya por defecto ciertos parámetros que les voy a explicar ahorita para que tengan una idea si puedo visualizar a ustedes por defecto les puede aparecer así así más o menos así les puede aparecer pero van a ver ciertas variantes que si las queremos modificar para que tener una mejor relación más que todo en esta en tanto en la interfaz como nuestro controlador y nuestro cora no control primero vámonos a audio seleccionemos nuestro nuestro device que es nuestra esta inversión borde 12 vamos a seleccionar la la opción 2 in y 2 out en la entrada del dispositivo y en la salida del dispositivo también vamos a seleccionar esa misma opción por defecto los parámetros de latencia automáticamente los va a a ubicar el live porque si ustedes se fijan si yo le pongo micrófono integrado se cambió acá ciertos parámetros de latencia porque el live así lo decide el calcular hace un cierto cálculo en la latencia y cuando ubicamos nuestra steinberg hace con otros valores entonces eso dejémoselo a live que lo calcule él para no tener mayores problemas tanto con el buffer la latencia de entrada y la latencia de salida lo que vamos a configurar nuestro teclado controlador este teclado midi no estoy en mi casa para poder enseñarles el impulse lo voy a hacer con mi i rig para hacerlo rápido ok la opción de synchro tanto en la entrada en el input del i rig y el output del i rig yo no la voy a utilizar porque no voy a sincronizar ningún dispositivo externo ningún sintetizador externo el sincro para eso sirve para poder tanto recibir señal de algún sintetizador externo hacia mi i rig y la salida pues que yo pueda comandar cierto sintetizador entonces no voy a utilizar eso lo que voy a dejarse habilitado es pista en tanto la entrada como la salida y el remote tanto la entrada como la salida el ritmo lo que nos sirve si tú tienes un controlado por más un action 61 de en audio creo que es ese entonces tiene ciertos controles este tiene un nobs este que ves acá tiene un nobs y entonces si nos fijamos en esta parte de live cuando yo accionó cierta ciertos parámetros que tengan que ver con el lenguaje midi se activa se activa tanto el de arriba es entrada y el de abajo es salida entonces se activa entonces dejamos eso así en el cómo se llama en el en el corno no control lo que yo hago es desactivo pista desactivo pista algo que tiene el corno no controles no me gusta ponerlo como superficie de control si lo pongo como superficie de control acá en más que control en mano control la entrada y no no control salida sucede algo muy peculiar aquí ya me me auto mapeo todos mis todos mis faders todos mis nobs y todos los botones entonces si se fijan acá en la pantalla miren lo que sucede entonces yo quiero hacer un slide de ambos canales sucede eso sucede eso es eso específicamente entonces eso tiene cierto consumo y lo ideal a la hora de tocar en vivo se puede reducir el consumo entonces yo no lo ocupo como superficie de control sino como un controlador común y corriente entonces acá yo lo desactivo en tanto en la entrada en pista desactivo en la salida también en el en el en el conmutador de pista también se lo desactivo y solo dejo activado bueno de hecho solo puedo dejar activado el remote solo esto porque yo solo voy a controlar absolutamente todo lo que él tiene y no voy a sincronizar ni voy a no voy a sincronizar perdón ningún dispositivo midi externo entonces lo puedo dejar así entonces hasta acá yo tengo mi configuración ya exacta entonces ahora yo agregué algunos sonidos estos sonidos son diseñados por mí mismo entonces acá tengo un piano tengo un piano acá tengo ciertos pads de hecho ya dentro de poco les voy a presentar una serie de volúmenes de sonidos específicamente para live sin necesidad de plugins son sonidos específicamente creados con lo que live ya incluye que puede ser operator, analog entre otros y sintetizadores otros instrumentos que ya incluye live bueno ahí tienen una prueba más o menos de cómo poder configurar nuestro ableton live con nuestra interfaz, nuestro controlador midi, el corono control que es la herramienta opcional que vamos a estar utilizando si tienes alguna duda puedes dejarla en los comentarios sin más que decir pues te dejo mis redes sociales para que sigamos en contacto para que podamos pues interactuar de una manera más personalizada si tú lo deseas y te invito a que te suscribas si quieres compartir este vídeo si crees que es de utilidad para alguno de tus amigos o para algunos ministerios de alabanza que tú conozcas pues hazlo la idea es ayudarnos los unos a los otros gracias por ver el vídeo nos vemos a la próxima nos vemos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.